Buenos días señores estudiantes, vamos a continuar revisando lo que es este capítulo en el que ya tenemos que entrar al 3.3 que es la ejecución de una auditoría de cumplimiento aquí ya vamos a desarrollar ese programa de trabajo, vamos a realizar una constatación documental vamos a revisar esas entrevistas que tenemos que haber hecho el personal y ya vamos a elaborar el cuadro de cumplimiento que va a ser muy importante para determinar los hallazgos así que por favor les pido que en este capítulo ustedes pongan en práctica todo lo que aprendieron en la universidad ya es la ejecución de la auditoría, ustedes ya dominan el tema si bien es cierto la auditoría de cumplimiento es algo nuevo pero justamente esas cositas que a lo mejor al ser diferente la cumplimiento con otras auditorías es lo que estamos asesorándoles para que puedan salir adelante vamos a empezar viendo por lo tanto lo que es la ejecución de una auditoría de cumplimiento ustedes en este capítulo van a desarrollar ya el programa de trabajo que habíamos que tenían o que tienen del video anterior que revisamos vamos a revisar la constatación documental, la entrevista y la elaboración del cuadro de cumplimiento como habíamos visto la ejecución de una auditoría de cumplimiento ya prácticamente nos permite desarrollar o ejecutar el trabajo en el campo nos va a proporcionar al auditor una base para evaluar la gestión y el desempeño de la institución la obtención de evidencias suficientes, competentes y pertinentes a través de la selección de la muestra y aplicación de diversas técnicas y herramientas de auditoría van a permitir que se determine la veracidad y la realidad de los resultados de gestión obtenidos así mismo nos va a ayudar a medir el desempeño del área o proceso objeto de análisis y determinar los efectos e impactos que producen los resultados que vamos a evaluar en este caso vamos a evaluar todo lo referente al talento humano así como al recurso humano la ejecución de este trabajo comienza con la aplicación de los programas de auditoría que son el resultado de la planificación específica como habíamos visto en el capítulo anterior este proceso en el que se va a obtener la información va a verificar los resultados de las áreas, rubros, cuentas, procesos, actividades examinadas en nuestro caso va a ser exactamente solo sobre lo que tiene que ver con talento humano vamos a ver los contratos que se han realizado la aplicación de normas, como se selecciona el personal vamos a ver si el personal ha tenido todos los beneficios que tiene se han respetado sus derechos, sus obligaciones asimismo en los tres subsistemas vamos a analizar cada uno en lo referente a lo que tiene que ver con el cumplimiento de esas normas y leyes y reglamentos es importante mantener una comunicación siempre, yo diría continua y permanente con los servidores responsables de las unidades en este caso con la unidad de talento humano esta comunicación que va a ser durante el trabajo de campo de la auditoría a efecto de requerir la información necesaria así como también se debe solicitar ciertas aclaraciones preferible que lo hagan en forma escrita sobre los hallazgos que ustedes vayan identificando durante el examen los principios fundamentales de la auditoría establecen que los auditores deben elegir y aplicar las acciones y los procedimientos y actuaciones que a su juicio profesional sean apropiados para cada circunstancia el diseño de esas acciones y esos procedimientos deben estar orientados a obtener pruebas suficientes apropiadas y pertinentes para justificar razonablemente las opiniones y conclusiones del auditor ustedes saben que aquí vamos a evaluar los sistemas de control interno de la entidad así como los riesgos de que dichos sistemas no permitan prevenir o detectar actos de incumplimiento en una tarea normal dentro de una auditoría de cumplimiento los procedimientos de auditoría aplicable dependerán de la materia controlada y de los criterios identificados así como del juicio profesional del auditor y deben tener siempre o guardar estrecha relación con los riesgos detectados y aquí nosotros empezamos a ejecutar el programa que habíamos realizado cuando los riesgos de cumplimiento resulten significativos y los auditores tengan previsto basarse en controles existentes dichos controles tendrán que ser objeto de verificación y si no se consideran fiables los auditores planificarán y llevarán a cabo pruebas de confirmación que nos van a permitir responder a los riesgos detectados también se procederá a pruebas de confirmación adicionales cuando haya riesgos de incumplimiento significativo si el enfoque de auditoría consiste solo en pruebas de confirmación entonces se llevarán a cabo pruebas de detalles no solo deben ser pruebas analíticas ¿no? claro en muy cortadas ocasiones puede resultar difícil o incluso prohibitivo obtener evidencias suficiente y apropiada para formar conclusiones en esas ocasiones los auditores deben confrontar los costes de obtener esas evidencias con los beneficios así como las consecuencias derivadas de una insuficiencia de pruebas para los objetivos de la auditoría es importante determinar que la respuesta del auditor a este tipo de situaciones variará según las circunstancias en función ¿no es cierto? de lo que están realizando dependiendo si es algo de interés público algo de interés privado ya entrará inclusive la expectativa de los ciudadanos y la capacidad de comunicar estas verificaciones o constataciones ya las pruebas de auditoría que nosotros vamos a utilizar que se van o nos van a permitir ya en para desarrollar el programa deben tener o deben ser evidentemente deben tener ¿no es cierto? la suficiencia la competencia y la pertinencia esas van a proporcionar una certeza razonable de lo que estamos auditando que en este caso sería el proceso de talento humano nos deben permitir saber que están libres de errores que no o que se ha cumplido estrictamente en base a esa normativa que tenemos para lo que es el talento humano para esto es importante utilizar los procedimientos ¿qué son los procedimientos? para determinar incumplimientos usamos los procedimientos que no es más que las guías o actividades detalladas en los programas de trabajo que se cumplen en la ejecución de la auditoría mediante el uso de técnicas de auditoría a través de las cuales el auditor obtiene evidencias para fundamentar eventuales incumplimientos de normas legales reglamentarias y de regulación estas regulaciones van a ser o pueden ser externas así como internas pero son aplicables a los entes o a las entidades que estamos auditando por tanto los procedimientos van a ayudar a permitir o nos van a permitir determinar esas pruebas estas pruebas o estos procedimientos pueden ser sustantivos y de cumplimiento en una auditoría de fiabilidad razonable los auditores recupilarán evidencia de auditoría suficiente y apropiada para fundamentar las conclusiones los principios fundamentales de auditoría establecen que para sustentar las opiniones y las conclusiones del auditor relativas a la organización el programa la actividad o la función controlada deben aportarse pruebas apropiadas pertinentes y razonables la suficiencia de la evidencia es un concepto cuantitativo mientras que la pertinencia fiabilidad e idoneidad son conceptos cualitativos los auditores emplearán su juicio profesional para determinar la suficiencia e idoneidad a lo largo de todo el proceso de la recopilación de las pruebas el proceso de recopilación de pruebas es sistemático nos va a permitir obtención de evidencia evaluación de la evidencia riesgo y revaluación y obtención de pruebas yo diría prácticamente que el proceso de recopilación de pruebas prosigue hasta que el auditor se muestre satisfecho con que existe evidencia suficiente y apropiada para fundamentar su conclusión mientras tanto esto va a continuar la búsqueda ¿no es cierto? de esa recolección de pruebas si tenemos pruebas de cumplimiento esas constituyen comprobación de que uno o más procedimientos de control interno estaban en operación durante el periodo auditado donde incluye la verificación de que los procedimientos y sistemas de control están funcionando con eficacia y que han estado funcionando durante todo el periodo objeto de la auditoría en cambio las pruebas sustantivas tienen como objeto obtener evidencias relacionadas con existencia integridad propiedad evaluación y presentación de la información auditada la característica principal de la prueba sustantiva es que la misma está diseñada para llegar a una conclusión con respecto a un saldo de una cuenta sin importar los controles internos sobre los flujos de transacciones que reflejan en el saldo no tenemos que ver con estados financieros en este caso ¿no es cierto? nosotros vamos a referirnos solo al tema de talento humano yo diría prácticamente que las pruebas sustantivas incluyen técnicas tales como confirmaciones observación física el cálculo la inspección investigación etcétera es importante que una prueba sustantiva no es necesariamente una verificación detallada o del 100% en esta fase se generan los hallazgos que sustentarán posteriormente el informe de auditoría de cumplimiento un hallazgo debe reflejar una condición adversa a un criterio los criterios dependen del tipo de auditoría ejecución de la de cumplimiento van a constituir la base legal y la normativa relacionada con el negocio la auditoría siempre va a constituir la verificación del cumplimiento de estos requisitos así como de las normas de desempeño miren nosotros ya hemos revisado prácticamente lo que es el programa vamos a ejecutar el programa vamos a aplicar las pruebas son sustantivas de cumplimiento y ya nos toca revisar también la constatación documental y en la constatación documental que es otro de los puntos que tenemos que revisar la evidencia de auditoría se obtendrá utilizando un abanico de técnicas como son por ejemplo la observación inspección indagación repetición confirmación técnicas que tenemos para auditoría los procedimientos para recopilar pruebas se agrupan normalmente en dos categorías principales que son las pruebas de controles y las pruebas de confirmación en esos procedimientos de auditoría tenemos técnicas pruebas investigaciones es importante que nos pongamos a ver especialmente en las técnicas cuáles podríamos utilizar para desarrollar nuestro examen y ustedes podrían utilizar por ejemplo una técnica de observación que consiste en presenciar cómo se desenvuelve un proceso o un procedimiento en curso especialmente en la auditoría de cumplimiento la observación puede referirse al desarrollo de un proceso de contratación de personal lo que estamos viendo inspección en esta técnica debemos examinar lo que son los libros registros y otros documentos de expedientes o activos materiales en una auditoría de cumplimiento este examen puede referirse a libros y registros para determinar cómo se ha contratado el personal la inspección de otros documentos de expedientes pueden abarcar toda la documentación pertinente para determinar si los beneficiarios de los contratos cumplieron con los requisitos para acceder a ellos si hubo el concurso de merecimientos si cumplieron con el perfil del puesto ya nos vamos a ir a lo que es la inspección los auditores van a analizar la fiabilidad de los documentos inspeccionados si tendrán presente el riesgo del fraude y la posibilidad de que no sean auténticos cuando existe fraude se conservan a veces dos series distintas de libros y registros los auditores podrán también pedirle información a distintas personas sobre la fuente de los documentos así como sobre los controles aplicados para su constitución o conservación qué importante es conocer si esos documentos son fiables lo que vamos a revisar para eso es importante proceder como habíamos explicado las entrevistas que vamos a aplicar en entrevistas es muy importante que entre lo que es la indagación en esta técnica hay que requerir información de personas de referencia pertenecientes a la entidad auditada además comprende desde requerimientos oficiales y por escrito hasta contactos verbales inclusive informales que pueden darse también puede consistir en entrevistas a personas de referencia como expertos para hacer preguntas personas que conozcan sobre el tema que nos puedan ayudar a asesorar inclusive por ejemplo en auditorio y cumplimiento es muy importante que ustedes entrevisten con personas que conozcan del derecho con abogados que sepan de la parte de la normativa para que les puedan orientar y asesorar justamente qué es normativas y qué es lo más importante en el tema que nos vamos a referir las entrevistas contarán con la presencia física o también con la presencia virtual por ejemplo conversaciones telefónicas o videoconferencias así como también la indagación puede revestir la forma de cuestionarios o encuestas la indagación suele utilizarse a menudo a lo largo de una auditoría y complementa otros procedimientos por ejemplo al observar procesos en curso tales como el pago de un viático se pregunta a las personas de referencia sobre cómo han identificado han interpretado la legislación aplicable ahora que hay varios reglamentos que tienen que ver con viáticos su reglamento interno el reglamento general hay que saber si están actualizados esos reglamentos internos en base al reglamento general si analizamos lo que tienen que ver viáticos los resultados pueden indicar que los procesos se desenvuelven de forma diferente según los lugares lo que puede dar lugar a actos de incumplimiento las entrevistas se realizan a menudo con personas que no desempeñan la función concreta que se está auditando por ejemplo además de consultar con el personal de talento humano que es a lo que estamos examinando también podemos entrevistar puede ser útil reunirnos con personal especialmente técnico inclusive jurídico de la entidad para que nos ayuden ¿no es cierto? a dar una mayor luz de lo que estamos revisando podemos aplicar la confirmación que es un tipo de indagación y consiste en conseguir con independencia de la entidad auditada una respuesta de terceros en relación con una información concreta en una auditoría de cumplimiento la confirmación puede implicar que el auditor interrogue directamente a los beneficiarios para ver si han recibido las ayudas u otros fondos que la entidad auditada afirma haberles abonado a lo mejor se dice se les pagó el décimo tercero pero existen dudas sobre el pago o sobre si lo realizó bien en caso de utilidades por ejemplo podríamos ver si los fondos han sido utilizados para la finalidad específica fijada en la ley en la norma en el convenio entonces aplicamos la confirmación que puede consistir en solicitar orientación ¿no es cierto? a personas ya diferentes para confirmar si se ha efectuado o no se ha efectuado o se ha realizado estos pagos o estos procesos del que estamos hablando puede existir también la repetición que consiste en volver a realizar de modo independiente los mismos procedimientos ya realizados por la entidad auditada manualmente o por técnicas de auditoría asistida por un computador o por informática por ejemplo se pueden analizar los documentos de un expediente para comprobar si la entidad auditada adquirió o realizó las decisiones correctas así como no es cierto prestó los servicios requeridos conforme a los criterios aplicables a lo que estaba autorizado que importante también aquí es la documentación que sería prácticamente ya los principios fundamentales de auditoría estos ya declaran que la evidencia de auditoría obtenida debe estar documentada adecuadamente en una auditoría de cumplimiento este requisito implica documentar suficientemente cuestiones que son importantes para aportar pruebas que fundamente las conclusiones y el informe resultante yo les hablaba también de la comunicación que es muy importante que esa comunicación sea constante con los auditados una buena comunicación con la entidad auditada durante todo el proceso de auditoría puede contribuir a que este resulte más eficaz y constructivo la comunicación tendrá lugar en distintas fases y en distintos niveles por ejemplo durante la fase inicial o durante la fase de ejecución o también puede ser inclusive durante la fase de elaboración de informes pues que importante mantener todo lo que tiene que ver con la comunicación especialmente con las partes auditadas después de ya tener lo relacionado a lo que es yo diría parte fundamental de ejecutar el programa de planificación el programa de planificación de auditoría y cumplimiento el programa de auditoría y cumplimiento nos toca revisar ya el resultado de esto que lo vamos a reflejar en un cuadro de cumplimiento que lo llamamos o también lista de comprobación en algunos libros en algunos autores nosotros lo denominamos cuadro de cumplimiento este cuadro de cumplimiento prácticamente está estructurado por el documento que vamos a analizar la legislación relacionada que vamos si es una ley a revisar y tenemos que ir poniendo si cumple o no cumple tenemos el estatuto tenemos una norma interna si sería una empresa privada si fuera una empresa pública vamos a poner el documento analizado la legislación relacionada una ley primero la constitución con el número de artículo cumple si, no ya no iría estatuto porque es una empresa pública una entidad pública vamos a ponernos cierto a lo mejor una norma interna el reglamento de la ley las normas de control interno todas las normas que vamos a utilizar pero vamos a ir especificando si cumple o no cumple con lo que estamos analizando por ejemplo el documento analizado podríamos poner en este caso ya le pondría aquí que vamos a analizar podría ser de una empresa pública analicemos la contratación de funcionarios funcionarios el de libre remoción funcionarios o servidores de libre remoción son autoridades según una empresa pública ese va a ser el documento que vamos a analizar el contrato a un servidor ¿no es cierto? de libre remoción un funcionario de libre remoción o sea una autoridad suponiendo que es al gerente ¿qué legislación se va a aplicar aquí? primero la constitución tenemos el artículo que que corresponde ¿pondremos cumple? ¿sí? ¿no? muy bien pasamos a revisar sobre el mismo proceso tenemos la LOE en la LOE vamos a revisar artículo 17 por ejemplo ¿cumple? ¿sí? ¿no? podemos ¿qué hace referencia el artículo 17? por ejemplo que esta persona se rige no por el código de trabajo sino por ¿no es cierto? las normas internas de talento humano que dispone el directorio vamos con otra ley en el mismo proceso código de trabajo en este caso revisaríamos el artículo 2 que tiene relación a que todos los servidores de las empresas públicas pero que no son o que son mejor dicho de libre remoción no se rigen con el código de trabajo entonces habría que ver el tipo de contrato que le hicieron porque si es un tipo de contrato que está en el código de trabajo no cumpliría entonces le pondrían ¿cumple? no norma interna si una empresa pública tiene la norma interna de talento humano nos vamos a la norma interna que tenga esa empresa pública con el artículo tal y ponemos ¿cumple? ¿sí o no? estatuto también las empresas públicas tienen estatuto si en el estatuto tiene que ver sobre la contratación y habla sobre esto ponemos en el estatuto ponemos artículo X ¿cumple? ¿sí? no miren y así realizamos el cuadro de cumplimiento y tenemos que ir poniendo proceso por proceso y esos procesos que vamos a analizar lo hacemos un cuadro de cumplimiento por cada subsistema que vamos a tener que haber tres cuadros de cumplimiento uno por cada subsistema y en cada subsistema por ejemplo de contratación de selección de personal vamos a ir poniendo documento analizado ¿qué documento analizamos? ponemos aquí ¿qué documento analizamos? y vamos viendo los artículos si son de ley de estatuto de la norma interna ¿qué artículos revisamos? el título del artículo ¿qué revisamos? y si cumple o no cumple este es el famoso cuadro de cumplimiento que la mayoría de los estudiantes habían tenido un problemita de encontrar es muy sencillo este cuadro utilizamos en auditorio de cumplimiento como un papel de trabajo una herramienta fundamental para de aquí llegar en cambio a lo que son los hallazgos y a los hallazgos de auditoría ¿no es cierto? prácticamente el hallazgo podría decir que es una recopilación específica de la información sobre una operación actividad proyecto unidad administrativa se está orientado a áreas críticas que son susceptibles de mejoras se refiere a presuntas deficiencias o irregularidades identificadas como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría es el resultado de investigación análisis y comparación en este capítulo en este caso ya después de tener el cuadro de cumplimiento la lista de comparación nos vamos a un cuadrito que es ya el del hallazgo previo a esto tenemos que ver ¿no es cierto? por ejemplo ¿cuáles son los atributos del hallazgo? y hablamos de la condición criterio efecto y causa la condición comprende la situación actual encontrada por el auditorio durante el desarrollo del examen con respecto a una operación actividad o transacción cuyo grado de desviación debe ser demostrada la condición entendida como lo que es una apreciación de que no se está logrando satisfactoriamente o se alcanza parcialmente un objeto o sea la condición es lo que es el criterio comprende las normas infringidas de carácter legal en este caso cumplimiento nos referimos solo a eso que regula el accionar de la entidad o las medidas o expectativas con las cuales el auditor mide la confianza del hecho o situación son las metas que la unidad auditada está tratando de alcanzar que se refiere a lo que debe ser entonces criterio lo que debe ser el efecto es el resultado o consecuencia real o potencial cuantitativa o cualitativa que ocasiona el hallazgo indispensable para establecer su importancia y recomendar a la administración que tome las medidas acciones o medidas requeridas para corregir la condición siempre y cuando sea posible el auditor debe revelar en su informe la cuantificación del efecto generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados por el incumplimiento para el logro de las metas y objetivos institucionales se refiere a la consecuencia por la diferencia entre lo que es y lo que debe ser entonces en el efecto ponemos la diferencia cuál es la consecuencia o el impacto de manera general de tipo si es de tipo económico o a lo mejor en logro de metas y objetivos y tenemos la causa que es la razón fundamental por la cual ocurrió la condición o los motivos o los que no se cumplió el criterio o norma legal prácticamente la causa es por qué sucede en base a esos atributos del hallazgo entonces procedemos a realizar el cuadrito que vamos a tener ustedes tienen que elaborar este va a salir prácticamente del cuadro de cumplimiento ahí ponemos el detalle ponemos la condición criterio causa y efecto para cada subsistema de talento humano vamos a aplicar un cuadrito de lo que tiene que ver con la hoja de hallazgos de auditoría de cumplimiento pero les repito esto se desprende del cuadro de cumplimiento o sea prácticamente el cuadro de cumplimiento yo diría es lo más importante que vamos a obtener de aquí para llegar a los hallazgos como han visto hemos revisado ya en ejecución hemos revisado ya la ustedes van a ejecutar el programa de auditoría van a realizar van a ver a realizar o revisarse unas pruebas sustantivas o de cumplimiento van a analizar la documentación en base a la entrevista que van a realizar van a ver que documentación han revisado lo más factible en una auditoría de cumplimiento es que usted se ayude con una persona que conozca del tema legal un abogado para que les dé más luz en el campo y luego no es cierto llegar a realizar el cuadro de cumplimiento ese cuadro de cumplimiento o esa lista de comprobación de verificación nos va a permitir llegar a los hallazgos ya teniendo el cuadro entonces sacamos una hojita de hallazgos una para cada subsistema igual que el cuadro de cumplimiento es una para cada subsistema y lo vamos a elaborar para tener listo y de aquí vuelta en cambio realizar el informe cuando nos corresponda en el siguiente capítulo espero que haya sido ayuda esta charla y estamos a las órdenes y que tengan un buen día y sigan adelante en su proyecto de tesis en este caso en su tesis muchas gracias y que tengan un buen día buenos días